Díaz, regáleme su nombre, jovencita. Mi nombre es Chaneli. Chaneli, ¿y el joven aquí? Ángel. Ángel, ¿dónde conociste a Ángel? Bueno, nosotros estudiábamos en tercero de básica en un colegio. Imagínense muchísimo tiempo. Tercero de básica es tercero de primaria. De primaria, sí. Estudiábamos juntos. Sí, pero ¿qué pasa después? Yo me mudé y dejé el colegio. Aparte de que... ¿Abandonaste la escuela? ¿No volviste a estudiar? Sí, yo volví a estudiar. Ah, pero te fuiste a otra escuela. Yo volví a otro padre, sí. ¿Qué pasa? Nosotros teníamos... Tenemos una amiga en común en ese colegio. Al tiempo de que yo inicié la universidad, yo volví a contactarla. Tercero de básica y terminaste secundaria y el bachillerato. Y ahí tú lo habías perdido. Sí. No lo habías vuelto a ver. Exactamente. Así mismo. Era para ti un total desconocido después. No, yo lo voy a decir ahora. Ah, no, dime ahora. Falta otro dato. Ah, ¿qué datos? ¿Qué pasa? Yo contacté a mi amiga. ¿Cuándo tú estabas en qué curso? No, en la universidad. Ya. Exacto. Y nada, y nos encontramos y todo, y nos agregamos las redes. Ya. Perfecto. Entonces ella le habló a él de mí. Dice, oh, mira, ¿tú te acuerdas de Anne? De Chanel. Ah, sí, yo no cambié para nada. Entonces él me agregó en Instagram. Ahora que está buena. Él me agregó en Instagram. Y yo, mana, ¿y quién es este muchacho? Yo no lo conozco. Tú lo tienes amigo en común. Y ella me dice, mana, ¿tú no te acuerdas? Ay, lo que pasa es que él era más gordito cuando chiquito. Pero él estudiaba con nosotras. Y yo, no, no me acuerdo, no me acuerdo para nada. Bueno, él me comentó una foto y por ahí empezamos a hablar, por el DM, me coqueteaba, me decía cosas bonitas y me encantaba. Hasta que después nos encontramos de frente un 14 de febrero. Yo fui a su casa. Un 14 de febrero, ¿tú fuiste a su casa? A conocerlo. Sí. Pero ya ustedes tenían amores de Instagram. Amores de DM. De DM. ¿Qué? Mira, amores de mensaje directo. Yo no me sorprendo si ahorita se puede besar por DM. Voy a hacer más nota de voz. No, ya, va a pasar como pasó aquella vez con el DDD. Que antes así fue. Entonces tú fuiste, te motivó el DM, las conversaciones y las fotos. Fuiste a su casa tú. Sí. Porque a él no lo dejaban salir. Fuiste tú. A él no lo dejaban salir. No lo sé. ¿Y por qué tú fuiste a su casa? ¿Qué pasó? ¿Qué te motivó ir allá? No sé, me dio deseo de ir. A ver. A verlo. Y conocerlo. ¿Y él te estaba esperando ese día? Sí. Coordinamos y todo. ¿En su casa? Sí. ¿Y con quién vivía él? Con su mamá. Con su mamá. ¿Y se bañó él ese día? ¿Se puso ropa bonita? No. ¿No se bañó? Sí se bañó, pero estaba así normal. ¿Cómo normal? Franela. Una franelita y unos tenis. Sí, así. Y una chancleta, unos bolos. Limpio. ¿En la casa? ¿Así fue que tú le esperaste a ella? En chancleta. ¿En bolos y en chancleta? Sí, sí. ¿Y ella no te gustaba? Sí, me gustaba, pero yo quería enseñarle quién era yo en realidad. O sea, no dudé que ponemos un smoky porque venía ella, ¿no entiendes? Porque tú eras así, un tipo de chancleta y bolos. No, normal, normal. Yo estaba en mi casa un día normal y le pita en mi casa. Ya. Exacto. ¿Y cuando ella llegó allá? Exacto, no. La intención era que de nuevo nos juntáramos y habláramos y cosas, pero en realidad... Pero ya ustedes tienen amores por Instagram. Ya nos estábamos conociendo por Instagram bien, ya nos estábamos conociendo por Instagram. ¿Ya se había mandado un fotito y eso, directo? No, exacto, directo. Un mensajito directo. Exacto. Mira cómo estoy ahora. ¡Eh, Ñeñeco! Por favor. Es que estoy más grande y más fuerte. Sí, pero estoy más delgado. Más delgado. Más delgado porque él era gordito. Estoy gordo por parte. ¡Eh, Ñeñeñeco! Tengo los brazos más fuerte. Y entonces, bueno, ella llegó a mi casa, ya la recibí allá. ¿Qué le preparaste? Una limonada, una champolita, un jugo. Comida normal en realidad. Ah, porque le cocinaste. Sí, un par de panes, dice, tú sabes. ¡Ay, Dios mío! Un par de panes con huevo en verdad porque no había otra cosa. Eso es para comer águiló. Ah, claro. ¿No estás sorprendiendo? Exacto. Una batida de lechosa, tú sabes. También se hizo la batida de lechosa. ¿Cuándo este hombre te salió con un pan con huevo? Bueno, yo. Uno no. Dos. Me sorprendí. ¿Y la batida de lechosa? No, eso fue lo mejor. Estaba muy bueno. Estaba bueno el huevo de él, el huevo de él. Estaba bueno. El pan, ¿fue pan con huevo o no fue? Sí, pan con huevo, pero zancochado, frito. El huevo que él preparó, sí. Estaba bien cocinado, sí. ¿Ve? Estaba rico, el tipo sabe a su huevo. ¿Revuelto fue? Sí, sí. ¿Con cebollita y...? No, no, sin nada. Es el mismo. ¿Y tú lo viste hacer el huevo de revuelto? No, no lo vi. Tú no lo viste. ¿Tú pensaste que lo había hecho? Seguro. Ya, y eso fue la mamá que lo ayudó. No sabía cocinado. Entonces, te llevó tu pan de agua con tu... ¿Y eso te llamó la atención? Bueno, sí. Cuando lo viste así, en vivo, ¿qué pensaste? ¿Es más bajito, es más alto, es menos gordo, es más gordo de lo que estaba viendo por Instagram? Por Instagram se veía como un poquito bajito. Pero cuando lo vio en persona, wow, es alto, en verdad. Ajá. Sí. En vivo estaba igual de gordo. Entonces, ahí ya... ¿Qué le dijiste? ¿Que te interesaba tener relación con él o cómo fue la cosa? No, fuimos conociendo. No, ya ustedes se conocían. Un poquito más en persona. Ahí, así mismo con el huevo, la lechosa, ¿se dieron el primer beso? Sí. ¿Le supo a huevo y lechosa? Sí, porque de ahí a ahí, pan con huevo y lechosa. ¿Y se besaron así con la boca de huevo y lechosa? No, claro que no. ¿Después de? Esa. ¿Después de huevo? ¿Después de? Después, después. Pero ya después, un ratico, cuando el sabor se fue y todo. Boca de huevo. ¿Y te gustó cómo besó? Sí, eso fue lo que más me enamoró. ¡Oh! Ay, que él besa suave. Muy suave. Ay, déjame ver, y tú, déjame ver, ve acá. ¡Espérese, niñego, por favor! ¿Por qué que no tengo referencia a ella? ¡Pero, por favor! Entonces, él con su mamá vivía, ¿y tú con quién vivías? Mi mamá. Tú vivías con tu mamá. Sí. ¿Y tú le dijiste a tu madre que tú te habías ido a encontrar con un muchacho para enamorarlo? No, no, no lo había dicho. Después, al tiempo, yo le dije, ah, mami, tú conoces a un chico, así. ¿Cuántos meses? ¿Cuántos meses? Después, tú le dijiste a mamá que estaba pasando eso. Ah, como después de dos o tres, algo así. Dos o tres meses. ¿Tu mamá se dio cuenta de que ustedes se pensaron ese mismo día en la casa? Eh, no. Así como lo ha dicho ella, después de dos meses. ¿Tu mamá? Mi mamá, no, nunca se dio cuenta. Pero tú le dijiste unos huevos y una batalla. Exacto, pero estábamos ahí como amiguitos, te sabes, y ella nunca entendió que íbamos a más, ¿entiendes? Ya. Exacto. ¿Y cuándo decidieron ir a más ya? Ya después que tenemos semanas conociéndolo ya. Semanas, varias semanas que tenemos conociéndolo. ¿Tú fuiste a la casa de ella ese día? No, ese día no, ese día estábamos ahí. No, el día que se hicieron ir a más. Ah, después, sí, después fue yo visité su casa, pero su madre no estaba ahí ya. Ya yo fui un día que no estaba a su madre. ¿Aprovechaste que ella estaba sola? Eh, como quien dice, sí. Como quien dice no, aprovechaste. ¿Y entonces qué te cocinó ella? Ella, no recuerdo muy bien lo que me cocinó en verdad. Porque tú ni siquiera comiste. Ella le dio los totones, 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 Aguiló. Él le dio pan con huevo, ella le dio dos totones, los totones. Con salami. Con salami. ¿Qué fue lo que tú le preparaste a él ese día? Ni yo me acuerdo. Ni ella, claro. Ya, pero cenaron, ¿no? Claro, eso sí. Y después que cenaron, ¿qué pasó? Nos quedamos hablando hoy en realidad, sí. Bien, bien, bien. ¿Y cuándo entonces ustedes deciden decirle a sus padres que están uno comiendo pan con huevo y otro salami con totones? Bueno, como teníamos una relación así, media no estable, yo le dije, bueno, en verdad yo quiero una relación seria. Entonces me dijo, ok, pues, vamos allá, vamos. Y entonces ahí decidimos decirle a mi papá y él... ¿Y a tu madre? Ajá. ¿Y a su madre? Exacto. ¿Y qué tiempo duraron ya con la formalidad de que se sabía que ustedes eran novios? Un año. Un año. Y al cabo del año, ¿quién decide entonces contraer matrimonio, casarse? ¿Qué pasó? Ya estaba en un trabajo, me estaba yendo... ¿A ti? Sí, me estaba yendo mejor. Entonces ya decidí vivir con ella. Ya sentí que estaba a tiempo y nos mudamos, nos vamos solo nosotros. Ya. ¿Hablaste con la mamá, con los padres de ella? Exacto, con los padres, exacto. Nosotros hablamos, nos sentamos bien, nos hablamos bien eso. Nos vamos. Nos vamos. Y se fueron un día cualquiera. Y nos fuimos. Ya, ¿y hace qué tiempo ustedes se fueron? Para eso que uno crea muchachos. El de este mes, en este año, en febrero. Ah, pero eso fue ahorita. Ok, ah, bien, perfecto. Es decir que ya, no, si va, estamos a, el mes que viene cumple un año. Bien. Ah, pero eso fue ahorita. Lo de los huevos fue ahorita, ¿no? No, pero así mismo es. Bueno, pasan Ángel y Chaneli a posición de juego, por favor. A ver cómo les va a esta parejita que viene desde los ríos. El tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien con el tiempo. Ay, míralo ahí donde comenzaron también. Ay, pero viene el primer globo. Ah, pero bueno. Esta pareja viene. Ella tiene como unos patincitos que tiene puestos porque rebala. Eso, pero mira, ponlo en la garra, Guilu. En la garra. Eso, oh. Por eso fue que ya se afició de sí, hombre. Tiene un gusto para explotar todos los globos. Viene, oh, viene, oh. Y ahora, chequea esto. Mira esto, mira esto, mira, mira. Eso. Ahora, mira, ahora, mira, mira, mira. Esto, esto está bueno. Dame un minuto. Dame un minuto, yo, por favor, para yo me lo voy a explotar. Viene ahora el tiempo. Vemos la repetición en pantalla. Vemos ahí en la repetición donde comenzaron de inmediato. Estos fueron los días explotando el globo con muchísima fuerza. Ay, mi madre, pero qué pasó aquí, por qué.